Debido a la emergencia registrada en horas de la mañana en las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja, en donde un tanque que se encontraba fuera de operación en la unidad de balance se incendió, el vicepresidente de la Uso César Loza pidió que se investigue este hecho. Aproximadamente a las 9 de la mañana se presentó un incendio en el tanque K2501, ubicado en el área de materias primas de la unidad de balance de la refinería de Barranca Bermeja. Afortunadamente no hubo afectación a seres humanos, a personas, a trabajadores, tampoco hubo pérdida de combustibles, de acuerdo a la información que ha obtenido el sindicato. El tanque está en activo desde el mes de julio para un mantenimiento programado. Nosotros le queremos solicitar a la Administración de Ecopetrol, a la Gerencia de la Refinería, que se hagan las investigaciones exhaustivas de cuáles fueron las causas de este accidente, que se socialice con los trabajadores y lo más importante, que se tomen las medidas correctivas para que este tipo de accidentes, que ha podido ser muy grave, no se vuelvan a presentar ni en la refinería ni en ninguna de las instalaciones de Ecopetrol. La Unión Sindical Obrera Uso espera que, de acuerdo a las investigaciones a realizarse, se tomen las medidas necesarias para evitar que casos como estos no continúen presentándose.